Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa. Elaine Enriquez. Amigos, antes de empezar el programa, quiero que escuchen Yo Venceré de nuestro invitado especial, Leonel Alfaro. Yo. Cuando yo estaba en el mundo, cuando me faltabas tú, cuando me sentías solo, me llenaste de tu amor. Ahora que yo a ti te tengo, muy seguro vivo yo. Y aunque lleguen mil gigantes, yo venceré, Señor. Yo venceré, yo venceré. Me pondré tu armadura y seguro estoy. Yo venceré, Señor. Yo venceré, yo venceré. Y aunque lleguen mil gigantes, seguro estoy. Yo venceré, me diste tu gracia, me diste tu amor. Y aunque lleguen mil gigantes, seguro estoy. Yo venceré, al gigante enfrentaré, porque estoy confiado en ti. Me pondré tu armadura y seguro estoy. Yo venceré, ahora que yo a ti te tengo, muy seguro vivo yo. Y si tú estás conmigo, yo venceré, Señor. Yo venceré, yo venceré. Yo venceré, me pondré tu armadura y seguro estoy. Yo venceré, Señor. Yo venceré, yo venceré. Y aunque lleguen mil gigantes, seguro estoy. Yo venceré, me diste tu gracia, me diste tu amor. Me pondré tu armadura y seguro estoy. Yo venceré, me diste tu gracia, me diste tu amor. Y aunque lleguen mil gigantes, seguro estoy. Yo venceré, Señor. Yo venceré, yo venceré. Me pondré tu armadura y seguro estoy. Yo venceré, Señor. Yo venceré, yo venceré. Y aunque lleguen mil gigantes, seguro estoy. Yo venceré. Yo venceré, Señor. Uh, 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 um. Porque tú estás afilado. Eras mi vara y mis callalos, Señor. Yo venceré, Señor. Uh, 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 uh. Y ahora muy seguro estoy, Señor. Bien, que venceré. Señor. Yo venceré, yo venceré, me pondré tu armadura y seguro estoy, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, y aunque llegue mil gigantes, seguro estoy, yo venceré. Saludos amigos, Elaine Enríquez aquí en tu programa Compartiendo la Visión. Y hoy conmigo se encuentra un invitado muy especial, salmista, adorador, Leonel Alfaro. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Para mí es un placer, un honor que me hayan invitado aquí a ser parte de este maravilloso programa. Y nada, vamos a ver qué es lo que el señor va a traer a la mesa en esta noche. Bueno, pues yo espero que sea mucho sobre tu ministerio. ¿Cómo empezaste en el ministerio? ¿Cómo llegas a esta producción tan preciosa que acabas de presenciar y escuchar con el tema Venceré? Bueno, es una historia muy larga y no tendríamos suficientemente tiempo para abarcar todo lo que el señor ha hecho en mi vida, ¿de cuándo? Bueno, pero a resumidas cuentas sí puedo decirles que después de muchos años de vagar por este país buscando sueños que yo tenía en mi mente y cosas que yo quería hacer completamente contrarias a lo que el señor realmente tenía para mi vida. Quiero dejar de saber también que yo no conocí al señor cuando vine a este país. Aquí le conocí, aquí pasé muchas pruebas, muchas necesidades, muchas... Situaciones difíciles. Exactamente, por la falta de conocimiento y por la falta de tenerlo a él como centro de nuestra vida. Hoy puedo ver atrás y puedo decir, gracias señor porque me sacaste de donde estaba, me abriste los ojos, me has dado una identidad en Cristo, un futuro cierto. Y hoy puedo decir que Leonel Alfaro, como siempre digo, yo soy un loco, un loco por Jesucristo porque amo lo que hago. Me siento muy afortunado porque creo que muy pocas personas de la población mundial realmente hacen lo que desean y aman hacer. La mayoría de las personas creo que no están haciendo lo que realmente quisieran hacer. Yo me considero muy bendecido porque hago lo que más amo que es adorarle a él, hacer música para él, que alegran su corazón primeramente y segundo pues el de los hombres. Y el señor me ha traído hasta aquí un ministerio que nos dedicamos, como obviamente ya todos lo saben, pues a través de la música llevar un mensaje de fe, de esperanza, mensaje positivo, el mensaje del amor de Cristo, de ese sacrificio invaluable que él hizo hace más de dos mil años en aquella cruz. Y eso es lo que hacemos realmente, eso es lo que el señor me ha llamado a hacer y quiero y se lo pido a él todos los días, que me permita hacer esto hasta el último suspiro de vida. Pues le damos a gracias a Dios por tu ministerio, por tu vida, porque la verdad que bendice nuestras vidas con esos temas que el señor ha puesto en tu corazón y lo ha llevado a un papel y del papel lo ha llevado a una grabación. Y hoy en día pues viajas y visitas muchas iglesias, muchas congregaciones, reciben pues esa música tan preciosa que de verdad a mí me encanta. Pues háblanos un poquito sobre lo que es el ámbito familiar, cómo es que ustedes pues trabajan juntos para que tú puedas hacer el propósito y el llamado de Dios sobre tu vida. Sí, claro, no es fácil porque todos los que estamos metidos en esto y de alguna manera pues dedicamos el 24 horas del día a servirle a nuestro señor, sabemos o saben que no es fácil porque lleva mucho sacrificio y mucho apoyo principalmente de nuestras familias. En mi caso, de mi esposa, mi esposa me apoya, siempre me ha apoyado en todo momento desde que empecé como hobby y ya después cuando nos fuimos a un nivel profesional, ella siempre estaba ahí detrás apoyándome. Ella nunca da la cara en el sentido de que no es parte de como las fotos y en todo lado porque ella es bastante penosa y no le gusta, pero detrás de cámara, detrás de escena, detrás cuando las puertas se cierran en la casa, cuando estamos hablando ella siempre está ahí encima apoyándome, porque en esto hay días que uno está muy alegre, el gozo de nosotros no se canta, o sea no cambia, pero hay días que tenemos días que estamos mejor que otros porque es normal, pero ella siempre está ahí dándome una palabra de aliento para que continúe, porque ella sabe que esto es de Dios y ella cree en lo que el señor ha puesto en nuestras manos. Mis hijos igual, yo trato de involucrarlos, aunque están chicos todavía, pero trato de involucrarlos en lo más que yo pueda. Mi hijo le gusta mucho lo que es la computación, las cuestiones de los videos, y todo lo que tenga que ver con tecnología, él es loco por eso. Entonces yo trato de involucrar lo que sea parte del ministerio, editándome un video, haciéndome cosas que él se sienta que es parte de, porque esto no es solo mío, como lo decías, esto es de toda la familia, esto no es solo yo, yo soy el que doy la cara y en el disco sale mi cara y en el video salgo yo, pero realmente es un equipo muy grande, no sin mencionar el montón de gente que está detrás de esto, productores, editores, etc. Pero el ministerio realmente es familiar, es Leonel Alfaro, mi esposa Giselle, mi hijo Christopher y mi hija, que es la más chiquitita, Gabriela. Y nada, trato de que ellos se sientan parte de lo que realmente son, no dejarlos por fuera porque son niños como... Son jóvenes. Son jóvenes aún, pero están creciendo y creo que la mejor enseñanza y la mejor herencia que yo les puedo dejar a ellos el día que me toque partir, es primero que nada, que tengan temor a Dios, que respeten a Dios y lo que yo más anhelo es que sigan mis pasos, no necesariamente cantando, pero sí sirviéndole al Señor de la manera que el Señor así lo disponga. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y qué bonito que lo primero y lo primordial es la familia. Amén. Y después de la familia, esparcirse al mundo para llevar el Evangelio, en este caso, en música, en cántico, en adoración, en alabanza. Definitivamente. Y hablando de todo eso, tengo entendido que hablamos un poquito antes de la entrevista, nos estabas contando que vas a hacer un viaje ahora muy importante. Sí, así es. Un viaje bastante importante. Creo que es el primer viaje fuera del continente americano. Vamos a ir a Europa. El Señor nos ha bendecido grandemente con una gira a través de varios países europeos. Vamos a estar en Alemania, vamos a estar en España, vamos a estar en Inglaterra, vamos a estar en Italia. Y de verdad, como te decía antes, detrás de cámara, estoy bastante ansioso, ansioso de lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer allá, porque sé que va a ser de mucha bendición para mi vida y para todas las personas que van a llegar a las diferentes iglesias y lugares. Porque sé que definitivamente el Señor tiene un propósito, no vamos allá por ir, sino que vamos para llevar un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, a llevar sanidad de parte del Señor, porque la palabra de Dios eso es. Eso es luz, es vida, es sanidad. Y pues sí, estamos súper, súper, súper ansiosos, emocionados por este viaje que vamos a hacer, que ya viene ahora en mayo, nos vamos, si Dios lo permite, el día 5 de mayo. Bueno, hablaba con mi esposa esta mañana respecto a eso y ella me dice, pero esta ropa no, y esta ropa sí, y esta ropa sí, y tú sabes, porque ella es, yo soy más tranquilo en ese sentido, los hombres como que no le ponemos mucha atención a eso. Ustedes las mujeres, la ayuda idónea que el Señor ha puesto en mí, ella sí es muy, muy meticulosa, muy detallista en ese sentido. Ella me dice, no, si tú vas a salir, yo tengo que vestirte, ¿cómo tú vas a salir así? ¿Cómo tú vas a ir así? Yo no, mi amor. Bueno, pero bueno, sí, estamos súper, súper emocionadísimos y muy, muy, nos sentimos muy bendecidos realmente por esta oportunidad, estas puertas que el Señor ha abierto, que van más allá de lo que tal vez yo me esperaba este año. Pero Dios es así, Dios es así con sus hijos, Dios es así con los que le ponemos todo en sus manos y los que hemos creído al 100%, sin tener ni un poquito de duda, porque eso es la fe, es creer ciegamente en lo que el Señor te ha ofrecido, lo que Él ha prometido, y si Él lo prometió, lo va a cumplir en su debido tiempo, en el tiempo de Dios, para todos aquellos que hemos decidido o han decidido creer 100% en Él, porque si no hacemos nuestra parte, tampoco vamos a recibir lo que Él nos ha prometido. Así como el pueblo hebreo, que duró 40 años vagando por el desierto, por dura serviz, porque no hacían lo que el Señor les mandaba hacer, pues tuvieron 40 años. Entonces, creo que es muy importante esa parte, la fe, el creer, el creer el 100%, con los ojos cerrados, como los niños, cuando están en una mesa y uno dice, ven, tírate, y ellos se tiran porque confían en el Padre, ¿no? Pues así de la misma manera tenemos que creer en Él, y creo que eso es un parte de los frutos de lo que hemos sembrado, creo yo. No, definitivamente, y la verdad que estamos muy emocionados de conocer, pues, este viaje, y la verdad que te deseamos lo mejor, yo sé que Dios está contigo, está cumpliendo el propósito, el llamado del cual Él ha puesto sobre tu vida, conjunto con tu familia, así que va a ser de gran bendición para todas esas personas que vas a estar visitando en esos países, y la verdad que estoy muy contenta de tenerte aquí en el programa, y yo quisiera que, basado en toda esa emoción y en el cumplimiento de los propósitos y del llamado de Dios, ¿qué tienes para nuestros radio oyentes y para aquellas personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube? Bueno, está más de más decirles que lo más importante es tener esa confianza, esa seguridad y esa fe en Dios, y si el Señor hizo lo que está haciendo conmigo, lo va a hacer contigo, contigo, con toda, con cualquier persona que desee abrirle su corazón, entregarle todas sus cargas a Él y confiar ciegamente, plenamente en el Señor, porque el Señor no hace excepción de personas, Él lo hace con cualquiera que esté dispuesto a seguirle. Lo ha hecho a través de la historia con montones, montones y montones de personas, muchos personajes bíblicos, Moisés, Josué, etc., todas esas personas que todavía hoy, tantos miles de años después, estamos hablando de ellos y que han servido de ejemplo para nosotros, personas de una fe inquebrantable, que a pesar de las circunstancias, como dice ese tema, yo venceré, no importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que veamos con nuestros ojos físicos, tenemos que ver que el Dios nuestro es más grande que cualquier circunstancia, que es más grande que cualquier problema, Él sana tu enfermedad, Él nos libra de cualquier circunstancia, pero tenemos que creer en Él, no enfocar nuestra vista en el problema, sino en el tamaño de nuestro Dios. Así es, así es, podemos vencer, como dice tu tema, uno de mis favoritos. Ahora, ¿cómo pueden nuestros radio oyentes y nuestros televidentes, nuestros amigos de ovmradio.com, puedes accesar tu ministerio y poder comunicarse contigo? Bueno, estamos a través de todas las redes sociales, de Instagram, Facebook, Snapchat, ya ni me acuerdo, Twitter, como Leonel Alfaro, también nos pueden buscar nuestra música y suscribirse a nuestro canal de YouTube, como Leonel Alfaro, tenemos nuestra página, ¿cómo se dice? De website. Nuestro website, que es www.leonelalfaroministry.com. Es el sitio web. Exactamente. Y para los que quieran, pues a través de WhatsApp, yo trabajo mucho con el WhatsApp porque es bien fácil, así que es el número 786-354-1539. Lo repito. Sí, por favor. 786-354-1539. Y ahí estamos en la mejor disposición para servirles en lo que podamos servirles. Y todas estas vías son gratis, especialmente a través de WhatsApp. Si no vives aquí localmente en el área de Miami, donde nosotros pues residimos, puedes accesarlo sin ningún problema. Amigos, ahora con ustedes, Bienestar Único. Bienestar Único con Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento. Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola a todos. ¿Qué tal? Esta es Claudia Muñoz. Quiero invitarlos una vez más a su segmento de salud, Bienestar Único. Bueno, hemos estado conversando y hemos estado tratando cosas tan importantes como nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No deben olvidar que cada uno de nosotros somos únicos. Y por eso que necesitamos tener conciencia de lo que podemos hacer por nuestro cuerpo, por nuestra alma y por nuestro espíritu. Por eso yo los invito hoy día a tomarse un ratito de su tiempo para que puedan, junto conmigo, indagar un poquito más de lo que es nuestro único ser que cada uno es. Hoy día quería invitarlos nuevamente a seguir indagando y poniéndonos un poquito más por dentro lo que ocurre en nuestras mentes. Es por eso que yo los invito a ver lo que ocurre en nuestras mentes. El cerebro, como les decía, es la parte del reflejo de lo que nosotros pensamos. Si usted tiene pensamientos traumáticos, fobias, depresión, toda esta sintomatología se debe muchas veces a una condición física. Y tú me preguntarás de repente, Claudia, ¿qué puede estar pasando en mi mente? En la mente de nosotros no solamente están los pensamientos, pero también hay un reflejo físico que es básicamente nuestras vitaminas. Nosotros estamos hechos de vitaminas, estamos hechos de minerales, estamos hechos de todo lo que nuestro Padre ha creado y por eso mismo es que quisiera que pudieran mirarse a sí mismos y verse la maravilla que cada uno de ustedes es. Pero también, por la maravilla que somos, nosotros somos responsables de cooperar con nuestra salud. Yo los invito a ver en cada uno de nuestros segmentos lo que vamos a ir descubriendo juntos de lo que ocurre en nuestras mentes, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. La mente, nuevamente, como les decía, es una parte muy, pero muy compleja. Aún todavía para los científicos, el cerebro también tiene áreas que todavía no han podido dar con cada uno de los detalles. Pero hay unas células y parte de la química de nosotros que es la serotonina. Esa química que hay allí produce en nosotros el bienestar, los pensamientos positivos. Por eso mismo que es importante tener claro que en nuestra mente tenemos que mantener una buena alimentación, aunque usted no lo crea que sea así, pero todo esto y todo que somos nosotros lo necesitamos equilibrar. Por eso quería invitarlos a ver que cada cosa que nosotros comemos puede estar influenciando mala o de buena manera. Si usted no está alimentándose correctamente, puede ser que su cerebro esté recibiendo muy poca alimentación en vitaminas. Hay vitaminas que van específicamente al cerebro y yo los invito a que podamos ver cuáles de estas son. Son la vitamina B1, la vitamina B3, B6, la vitamina B12, la vitamina C, la vitamina D, la vitamina K. Todas estas vitaminas, quiero hablarles de cada una de ellas para que ustedes puedan ver cuál es la función de cada una de ellas y lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestra parte psíquica cuando estas vitaminas no están. Básicamente nos llevan todo esto a una condición que es muy común en estos días, que es la depresión. Nuestros pensamientos negativos nos llevan a una condición depresiva, pero si nuestra alimentación no está correctamente también hecha, nos pueden llevar a la depresión. Codo decirle que en los casos más extremos puede ser hasta esquizofrenia. Esto también lo puedo respaldar porque los psiquiatras tienen un sistema que ellos analizan a la persona para saber si hay un desnivel químico en el cuerpo que está produciendo esta condición de depresión o las fobias también. La vitamina B1, también conocida como tiamina, estimula las acciones del cerebro y ayuda en la salud del sistema nervioso. Previene la fatiga, problemas de memoria, ansiedad, insomnio, pérdida de apetito y problemas de visión. Eso es solamente la vitamina B1. Ahora la vitamina B3. La vitamina B3 o niacina juega un papel importante en la mejora de la memoria y el aumento de los niveles de energía del cuerpo. Ayuda en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y también en el funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B3 se puede administrar para el tratamiento de diversas enfermedades mentales y para aumentar la agudeza mental. Como ven, las vitaminas sí son importantes para nuestro cuerpo. La vitamina B6. La vitamina B6, también conocida como pirodoxina, juega un papel clave en la síntesis de aminoácidos. Ayuda al cuerpo en la producción de neutro transmisores como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina y por lo tanto ayuda en la regulación del estado de ánimo. Esta es la vitamina B6. La deficiencia de esta lleva a la irritación, a la ansiedad, al insomnio y nerviosismo. El uso de la vitamina B6 evita la depresión y la ansiedad después de la menopausia. En especial, obvio, las mujeres. Las vitaminas son algo importante en nuestro cuerpo. No podemos dejar esta información que esté fuera del conocimiento de nosotros. Porque hay muchas veces que nosotros pensamos que solamente es la condición exterior o nuestros problemas, pero también puede ser una condición física en la cual no hemos puesto atención. Y por eso yo les traigo este tema hoy. La vitamina B12. La vitamina B12 o colamacobalamina se considera como vitamina antiestrés, ya que mejora la actividad del sistema inmune y por tanto mejora la capacidad del cuerpo para resistir el estrés. La vitamina B12 es necesaria para la producción de células de la sangre y también ayuda a la regulación del apetito y la promoción del crecimiento. Es importante para la salud mental y el proceso de aceleración de pensamiento. Las multivitaminas para depresión como la vitamina B12 junto con la vitamina C y la B9 se recomiendan a menudo para que los alérgicos a ciertos medicamentos de la depresión. La vitamina C. Vitamina C ácido ascórbico desempeña un papel significativo en catalizar la producción de serotonina. Por lo tanto, es uno de los mejores antidepresivos naturales. La vitamina B6 o ácido ascórbico desempeña un papel significativo en catalizar la producción de serotonina. Por lo tanto, es uno de los mejores antidepresivos naturales. Ayuda en la superación de la fatiga, la irritabilidad y el trastorno de estado de ánimo depresivo. Por lo tanto, es muy importante para nuestra salud mental. La vitamina D. La vitamina D, conocida como calciferol, tiene la capacidad para aliviar los trastornos de depresión, especialmente la depresión estacional. Y por último, la vitamina K. Esta vitamina también tiene, para algunas personas, son alérgicas a ella. El conocimiento que tengo de personas que me han comentado que tienen este problema. Yo quería traerles al conocimiento de todos ustedes este producto que es nuevo y que es lo que el siglo XXI ha traído para poder ayudarnos en la parte justamente de suplementación alimenticia. Quería introducir a ustedes este producto que es un alimento celular. Es lo mejor que tiene la naturaleza con la ciencia. Este producto se llama Cayani. Son tres productos. Ustedes los pueden ver en la página web www.uniquewellness.cayani.net Allí lo pueden encontrar. Esto es una ayuda para su cuerpo, una ayuda para que usted se sienta mejor y pueda hacer su día algo diferente. Nosotros estamos muy contentos de poder traerles este producto y que lo puedan disfrutar y tomar ventaja de lo que es sus beneficios. Con ustedes, Claudia Neira y gracias por su atención. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Amigos, llegamos al final de nuestro programa Compartiendo la Visión con nuestro invitado especial Leonel Alfaro. Y nada, queda más que decir gracias por invitarme a ser parte de este maravilloso programa y invitarles a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las diferentes plataformas que sintonicen este maravilloso programa a las 8 de la noche Compartiendo la Visión porque sé que va a ser de mucha bendición y a la vez gracias a ti por invitarme y que Dios les bendiga y que esto siga creciendo más tarde. Gracias, muchas gracias y estás nuevamente invitado cuando regreses regreses del tour de la gira que ahora va a ser para mayo así que te esperamos sobre junio más o menos para que nos cuentes de todas las maravillas y todo lo que Dios hizo a través de tu ministerio. Así será, aquí estaré y será una bendición compartir con todos ustedes una vez más. Que el Señor les bendiga grandemente. Igualmente, un beso, un abrazo, Dios me los bendiga así que los esperamos el martes próximo a las 8 de la noche. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com Compartiendo la Visión